Noticia en Colombia hoy, el caso de un padre de familia que no ha podido volver a ver a su hija por razones de una acusación de abuso sexual. Pues cuatro tribunales han absuelto a ese padre de familia, pero han pasado diez años. Él vio por última vez a su niña cuando tenía tres años. La familia la sacó del país y ahora con esta absolución, pues busca reencontrar a su hija. Y aquí viene el tema de la alienación parental. Nos atiende el director del Centro de Estudios de Alienación Parental en Argentina. Él es Mauricio Luis Misraji. Don Mauricio, buenos días. Buenos días, un gusto saludarlos y gracias por la invitación. Él es doctor en Derecho en Ciencias Sociales, pero además ha sido juez civil por treinta años. Doctor Misraji, ¿en qué consiste el síndrome de alienación parental? Bueno, le comento esto. Por de pronto, nosotros en los últimos años no hablamos más de síndrome, sino que hablamos solo de alienación parental. ¿Por qué? Porque con todos los estudios realizados se ha demostrado que en la alienación parental hay un problema relacional, un problema vincular. No se trata de una dolencia o de una enfermedad individual, como sucede en el caso de todos los síndromes. Ahora voy a explicar lo que es la alienación parental, pero como usted habló de síndrome, quiero aclarar a todos los oyentes que nosotros hablamos de alienación parental y no de síndrome. Y creo que se explica de manera sencilla con lo que acabo de decir. El síndrome, como la demencia, como cualquiera, es una enfermedad individual de un sujeto. En cambio, la alienación parental es un problema relacional entre un progenitor normalmente, puede ser un abuelo también, un progenitor y el hijo. Bien, hecha esta aclaración, podemos decir que en la alienación parental, ¿cuándo se produce? Se produce cuando un hijo, para decirlo de manera sencilla y lo más clara posible, rechaza a un padre o madre, acá no es una cuestión de sexo, ni tampoco es una cuestión de género, el personaje perturbador o alienante que ahora me voy a referir puede ser tanto una mujer como un hombre. Bueno, entonces, ¿cuándo se da? Cuando un hijo rechaza a uno de los dos padres y ese rechazo tiene dos características. La primera es que sin causa justificada o los argumentos que da el chico para rechazar es absolutamente intrascendente, de baladí, ¿me explico? Y esa conducta que tiene el chico del rechazo injustificado es porque está inducido por el otro progenitor. O sea que en la alienación parental normalmente lo que hay, hay un progenitor que toma la decisión, consciente o inconsciente, de excluir al otro en la relación con el chico. Es decir, hay un hijo con dos padres. En la alienación parental, quien quiere, decide, privar al hijo del otro padre. Señor Mauricio, entendemos lo que es, pero le hicimos llegar el caso puntual de este colombiano, Diego Pardo Cuellar, del que hablamos muy temprano acá en la emisora. Le comentábamos que fue absuelto de estas acusaciones de abuso contra su hija y quisiera preguntarle qué tan comunes son estos casos en los que realmente la acusación de abuso no es cierta y se hace con ese propósito de alejar al padre de su hijo o de su hija. Es muy interesante lo que es la pregunta, muy interesante, y sucede mucho en la Argentina también. Hay un montón de casos, no es excepcional, donde, por ejemplo, en la Argentina lo que tenemos es primero un procesamiento y luego se va a un juicio oral. Y es muy común, o muy común no, es muy posible que se lo procese, o sea, para los que no entienden, se lo considere en principio culpable o presuntamente culpable del abuso, avance el juicio, se hace todo un juicio oral, en el juicio oral se vuelcan todas las pruebas y se llega a la conclusión de que la persona procesada, afectada, no es un violador y que no fue victimario de una violación. Entonces lo que hace el tribunal es absolver a la persona afectada, la cual queda sin culpa ni cargo. Pero esto uno puede decir, qué bárbaro, todo bien, no. Esta situación trae una gravedad mayúscula, ¿por qué? Porque cuando sale la sentencia diciendo, ah, señor, tenía razón, usted no es culpable de nada, realmente se hicieron fuertes pruebas y usted no es culpable de nada, lo absuelvo. Pero, ¿qué pasó? Pasaron 3, 4, 5, 6, 7 años y quedó roto definitivamente el vínculo entre ese padre injustamente, digamos, procesado, y el chico, y su hijo. Me comprendo, o sea, que estas absoluciones, y esto no pasa en la Argentina, sino también en general, llegan tarde, llegan tarde. Lo bueno sería, es probable que en algún país se haga, no sé en Colombia, pero lo veo difícil, que todo se haga muy rápido y que las pruebas se hagan muy rápido, de manera tal que en poco tiempo se declare si es culpable o inocente. Sí, señor Mauricio, pero la pregunta era puntualmente si esto es común, si que la acusación de abuso sea falsa es frecuente o son casos aislados. Creo que estaba contestando, que hay muchos casos donde la absuelven, y cuando la absuelven puede ser, normalmente, puede ser por una denuncia falsa, o puede ser una denuncia, yo quiero aclarar esto para los oyentes, que no es todo denuncia falsa. Un padre o una madre puede tener la convicción total que el otro abusó del hijo, entonces promueve una acción, y luego lo que quedan absueltos. O sea, si la pregunta es, si es común que a una persona que le inicie un juicio la absuelva, sí, no pasa todos los días, pero suele pasar habitualmente. Es lo que se llama que suele pasar, suele acontecer. No en todos los casos, pero suele acontecer. Ahí está la respuesta a su pregunta. El origen puede ser una denuncia de mala fe, creo que entiende el público de usted lo que es mala fe, o sea, con dolo, con intención de perjudicar, se lo digo más, digamos, de manera más clara, y va más sencilla. Es cuando un padre dice, yo al padre lo saco y nunca más va a haber al hijo común. Cuando hay una decisión de eliminarlo por cuestiones matrimoniales, cuestiones de pareja, por odios, por tener el ego herido, y entonces, claro, vienen las venganzas. Y se utiliza al hijo como una herramienta. No, quería preguntarle, en un caso como este, por ejemplo, que ya el padre es absuelto, ¿cómo es el tema legal para que él vuelva a tener contacto con esa niña? O sea, él vuelve a tener acceso. Hay otra pregunta que da en la tecla. Es el grave problema que sucede cuando declaran absuelto después de varios años. En este caso, yo no sé, porque no tuve el expediente. Pero usted tiene idea, le pregunto, ¿no? ¿Qué tiempo transcurrió desde que le iniciaron el juicio hasta ahora? Han pasado desde que él no tiene contacto con su hija. ¿Cuánto? Creo que por lo menos han pasado, no, disculpe, creo que han pasado por lo menos cinco años desde que ya... No, perdón, nueve años desde que empezó hasta ahora. Ahí está, ahí está, ahí está, perfecto, perfecto. Bueno, sean cinco, sean seis, o sean cuatro, estamos en la misma. Después de tanto tiempo, ¿cómo hace ese padre para revincularse con su hijo? Entonces tiene que ir a un equipo, digamos, de terapeutas, especialistas, y lograr la revinculación. Si esto se puede llegar a lograr o no, es difícil de predecir. Sí le puede dar algún tipo de pronóstico. Si se trata de un hijo chico, digamos que esto pasó, por decir una vez cualquiera, a los tres años, y luego a los siete u ocho, no más, se declara la absolución, tal vez sea posible lograr, igual es muy difícil, pero si el chico tenía siete u ocho años, cuando se rompió el vínculo y ahora tiene quince, dieciséis, o dieciocho, es mucho más difícil, porque ha transcurrido mucha agua y el chico ya desarrolló otra, se ha producido su desarrollo de otra manera, y ya ha transcurrido mucho tiempo. Pero en general, es muy difícil. O sea, usted tiene la sentencia, la puede poner en un cuadro, ¿no?, donde dice, Juan Pérez, no me acuerdo el nombre de este señor, Juan Pérez, como decimos nosotros acá, es inocente, y jamás abusó de su hijo. El afectado se pone contentísimo, guita un hurra, perfecto, y ahora, ¿cómo hago para ver a mi hijo? Bueno, al hijo no se lo puede obligar, no se lo puede arrastrar por las calles, es un proceso muy lento, repito, proceso muy lento, que se logra con una terapia eficaz y correcta, terapia eficaz y correcta. O sea, que ahí tienen que intervenir los psicólogos y los terapeutas de familia, que tienen que hablar con uno y con otro, ¿qué quiero decir?, con el hijo y con el padre, y ver la manera de cómo se puede solucionar. Pero, señorita, atento con esto, con lo que voy a decir, hay un dato fundamental para poder recomponer la relación, un dato fundamental, y es que el tratamiento debe incluir al otro padre, normalmente los jueces, desconociendo lo que es la alienación parental, eso pasa mucho en la Argentina, o porque escucha mensajes de que no vale, de que no existe, etc., disponen tratamientos psicológicos individuales. Por ejemplo, tratamiento psicológico al hijo, en el caso de este, supóngase que en este caso que usted me comenta, tratamiento psicológico al padre, para ver, y no dice nada de la madre, no, a la madre, en este caso, porque en este caso la alienante, quien alienó, el alienante es la madre, porque usted me habla de un padre, muy bien, en este caso la alienante, es la responsable principal de lo que le pasó a ese hijo, a ese vínculo. Entonces, es la primera a ser tratada. Ese es el gran error que no se comprende. O algunos jueces, por ejemplo, en Buenos Aires, se limitan a pedirle a la madre alienadora o alienante que acredite con una constancia que está yendo a un psicólogo, ¿me comprende? Que pruebe que está... No, no alcanza para nada. Tiene que haber lo que se llama un tratamiento en equipo, un tratamiento en red. Por eso, y acá sí cierro para que usted me pregunte, todas estas cuestiones, en profundidad, van a ser tratadas en un congreso internacional e interdisciplinario que se va a celebrar en Buenos Aires en poco menos de un mes, el 14 y 15 de noviembre, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la más importante de la Argentina, y también de Latinoamérica. Estaremos muy atentos a esa reunión. Estaremos muy atentos a esa reunión. Doctor Mirraje, muchas gracias. Nos tenemos que ir. E invitamos a este primer congreso internacional interdisciplinario sobre alienación parental y violencia familiar que ha sido tema hoy por la decisión judicial de un padre de familia. Muchas gracias al doctor Mishrahi.